Hola, hola mis solecitos, ¿cómo están? ¿Saben ustedes qué es un alboroto? El alboroto, ya se hizo el alboroto decimos en el país, ¿saben cuándo? Cuando en la calle hay una pelea y decimos, ay ya se armó el alboroto, cuando la casa amanece patas arriba como decimos los niños han tirado esto, aquí y allá decimos la casa está hecho un alboroto. En El Salvador tenemos un dulce muy rico que se llama alboroto. Vamos a ver los ingredientes. Bueno, el ingrediente principal es el maicillo, tengo dos tazas medidoras de maicillo, aquí tengo una y aquí voy a poner la otra. Tengo el dulce de panela salvadoreño, como ustedes pueden ver, aquí está el escudito. Y tengo también, para aromatizar el dulce, tengo dos rajitas de canela, tengo pimienta gorda o pimienta dulce y tengo clavito de olor. Para comenzar, yo voy a poner la panela ya, a que se me vaya derritiendo en la cocina. Bueno, nosotros le llamamos dulce de panela, pero en México le llaman piloncillo. Lo voy a poner así y le voy a poner ahorita estos ingredientes, le voy a poner también una tacita de agua. Lo voy a poner en la estufa ya con fuego un poquito medio. Bueno, ya tengo aquí el dulce, tengo los otros ingredientes, las especias que le van a dar sabor al dulce. Y lo voy a dejar ahí, ustedes van a ir viendo cómo se me va a ir deshaciendo, porque no quiero un dulce que me quede bien delgadito, ni bien grueso, algo manejable, como yo se los voy a enseñar cuando ya esté. Bueno, yo ya tengo aquí esta olla calientita. Le voy a poner la mitad ahorita. Voy a esperar que se me caliente un poquito y cuando comiencen a reventar, yo lo voy a tapar para que no se me salga. Esto es como hacer, diríamos en mi país, el maíz, palomita de maíz. Ya comenzó a reventarse nuestro maicillo. Ahí está, miren, chiquito porque el maicillo es chiquita la bolita. Bueno, como ustedes pueden ver, ya aquí ya está el maicillo reventadito. Miren lo que me salió de las dos tazas que yo hice. Poquito porque esto es chiquito, no es como el maíz que se hace grande. Y ya tenemos aquí formado el alboroto de maicillo. Ahorita vamos a esperar la miel para poderse la incorporar. Miel ya está lista. Con la tacita de agua que yo le puse fue suficiente. Miren, como yo, la consistencia de la miel, un poquito espesa, bien gruesa, así es como yo la... Solecito, vamos a armar los alborotos. Miren, ya como la miel ya está, ya está manejable. Vean. Este es el dulce entero que puse con una taza de agua medidora. Vamos a ponerle así, vamos a ver cómo nos va a quedar. Ya está tibio, ya no está caliente, ya está manejable. Entonces vean, este es el alboroto. Miren. Bueno, ahora lo vamos a formar. Bueno, ya lo mezclé bien. Ahora voy a formar las bolitas. Yo mis manos ya las tengo bien mojadas, como pueden ver. Para que no se me pegue. Tengo que, tengo que tener las manos mojaditas. Podemos hacer bolas grandes, bolitas pequeñas. Recuerden con la mano mojada para que no se pegue en la piel, el dulce. Música Música Mi solecito, ya acabamos el alboroto. Vean cómo quedaron. Miren qué ricos. Son bien delicioso. Yo espero que si en su país donde usted está, hay maicillo, o tal vez le llamarán de otra forma, prepare sus ricos alborotos. Bueno, mis solecitos, ya ustedes vieron cómo es el alboroto salvadoreño. Y también mis solecitos, este día quiero mandar un saludo muy especial a Febe Navarro, una compatriota mía que vive en El Salvador y que ella tiene su canal de recetas también. Y quiero que todos mis solecitos, por favor, vayan al canal de Febe y que lo visiten para que conozcan también las ricas delicias salvadoreñas que ella hace allá en El Salvador. También quiero decirles que aquí abajo, en la cajita, voy a dejar el link de Febe Navarro para que ustedes visiten su canal. Y Dios me lo bendiga. Mis saludo muy especial. Febe, Dios te bendiga y te guarde cada día. Amiga, bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo video, mis solecitos. Bye.